Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Teresa Saba Makhlouf, soy maestra de danza árabe. Aquí en el Club Palestino llevo 43 años. En total, en mi vida voy a cumplir 45 años en la danza. Ha sido... yo creo que se me han pasado volando los años porque es lo que más amo e impartir lo que es la danza, lo que significa la danza realmente. Trabajas todo tu cuerpo, tu alma. Es una danza energética. Psicólogos, psiquiatras me han mandado personas a trabajar y han salido de su depresión con esta danza. Otras personas que tienen problemas musculares también, quinesiólogos me han mandado pacientes. Ha sido un largo camino, pero maravilloso. Te produce energía, te relajas, trabajas todos los músculos de tu cuerpo. Tuve el caso de una actriz que no podía tener hijos. Tuvo 5 años con tratamiento y empezó a trabajar conmigo, a trabajar el vientre porque tenía una rigidez en el vientre tremenda. Al poco tiempo que ya empezó a bailar, se embarazó y ahora tiene como 5 hijos. El Club Palestino para mí es mi vida. Yo cuando llego acá, soy feliz. Yo amo este club, lo amo. Por eso yo trabajaba en otros lugares y quise canalizar todo acá porque esta es mi casa. Es todo para mí. Yo aquí me siento feliz. Me siento como en mi segunda casa. Ojalá pudiera ir a una camita y acostarme aquí. Me falta eso. Pero soy feliz acá. Es todo para mí. Yo creo que lo ideal es venir al club, compartir con la gente. Estamos en una etapa en que hace muchos años yo no vivía tanta gente acá en el club. Ojalá se incorporaran todos los descendientes de Árabe a este club. Que ayuden a tener más ideas, más cosas para hacer. Sería maravilloso. Yo estoy haciendo clases acá en el club. Los dejo a todas las mujeres invitadas. Hago clases los martes de 11 a 12, que es un nivel básico intermedio. Los días jueves de 18 a 19 es una clase de técnica para alumnas básicas. Pura técnica. Después de 19 a 20 hago una clase básica, pero ya con frases coreográficas, ya incorporando los ejercicios que hemos aprendido. Los días sábados de 12 a 13.30 tengo una clase con música en vivo, percusión y teclado. Y esa clase es nivel avanzado. Aprende mucho lo que es la ritmología, a conocer los diferentes estilos que se baila a cada ritmo. Bueno, las dejo invitadas a todas las que quieran venir. Si quieren venir a una clase de prueba, vengan a una clase de prueba. Y si les gusta, se inscriben, si no, no.